Hey, hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Rencore Max Motherfucker Gameplay El día de hoy voy a estar jugando la versión beta de la nueva actualización de Player 1 Que es la 0.10, la que se va a venir próximamente en unos 15 días, más o menos por así decirlo Y pues vamos a checar a ver que tal está porque trae algunas cosas que ya habíamos esperado y otras que no Así que sin más por el momento, vamos con el intro Muy bien chicos y ya que estamos de vuelta pues vamos a verlo de una vez Y aquí lo tenemos en la pantalla, estamos viendo el icono de Turgic Beta Así que pues vamos a ver que tal, nos va a ver que cositas tiene, que cosas que... Pues para irles adelantando, viene lo que es la Mutant ya en lo que es esta actualización El punto láser también ya se viene en esta actualización, son dos de las cosas que ya se vienen También se viene lo que es agregar un layout nuevo en lo que es tus controles para guardar Si juegas a dos dedos, tres dedos, cuatro dedos, bueno, determinar cómo se hace todo esto, ¿no? Y pues no se viene lo que es la orientación de nieve que está ahí en otoñal Si recuerdan, pues allí, ya en una de las meras orillas pusieron en modo otoñal lo que es esa zonita, ¿no? Y pues no lo pusieron en modo invierno, no sé por qué, pero pues vamos a ver que tal Lo que sí pusieron en modo invierno va a ser lo que es la recolección de la semana, ¿no? Que está, está padrita, está bonita Y pues vamos a, ya saben, estos son en modo beta, vamos a empezar desde cero, muchos bots, etc. Lo que sí es que si lo ven aquí, ok Tenemos lo que son ya más identificados, lo que son los colores de las esquinas, si son mejores o no Por ejemplo, tenemos esta de caballo, esta de buf Igual en lo que es las imágenes, los iconitos de cada uno de los mapas también cambiaron Si recuerdan, eran distintos, de hecho esto se me afiguró un poco más a las imágenes de PC Un poquito de ahí le da a esa apariencia Y pues vamos a ver qué otras cosas podemos encontrar, ¿no? Vamos a ver lo que es una partida, a ver qué tal nos va y pues vamos allá, ¿no? Y ahorita regresamos Y ya quedó, vamos, vamos allá Vamos a ver qué tal nos va y qué tal nos salen estas partiditas Welcome to the PUBG Mobile No, se ve mejor así Ok, le falta pila, eso sí Y bueno, en esta actualización ya también se agregó esa bucecilla Nos salía el momento de hacer el lobby, de hacer la espera Vamos por la rota, no, no me voy a decir desnudo por la vida No me voy a decir desnudo por la vida Y pues también decirles que me raté Me peleé Así que pues probablemente ya me empiecen a ver si engorra un ratito En lo que me crece otra vez el pelo y vuelvo a estar despeinado Yoló Ah, también Bueno, esta beta la saqué de lo que es el canal de Matsu Live Para que se pasen los canal Es muy bueno y cabrón, así que para que lo chequen Y ahí mismo tiene lo que es el link de descarga Igual yo también se los voy a dejar para que lo puedan activar Y pues nada, no, vamos, vamos allá Este lo muevo un poquito por acá Y como les digo, aquí tenemos para 3 Layout Antes eran 2, ahora son 3 Y tenía alguien ahí No, ok, traía muchas cosas Venga, chica acá Y pues vamos a buscar la montaña A ver si lo encontramos Miren, me encontré También esto era lo que les iba a decir Me acabo de encontrar un pollito Esto va a ser, digamos, que un evento especial No sé de qué trate ese evento Pero está chido, ¿no? Es el pollito que nos encontramos en el entrenamiento Hasta mero arriba Bueno, aquí tenemos No sé qué es lo que tengamos que hacer Lo podemos agarrar Y lo podemos soltar Sí Y oigan, el ruedito que hace Si me escucharon El ruedito Este, como les digo Va a ser un evento especial Que se va a hacer De recolectar pollo No sé cuántos pidan Pero Tú vas a chido, ¿no? Nosotros ya llevamos el primer pollito ¿No escucho pasos? Muerto No, no tenía nada que me interesara Tampoco he encontrado El punto láser Y ¡Otro pollo! ¡Otro pollo! Nos encontramos Y aquí salen Ponemos dos pollos Y aquí salen Ponemos dos pollos De hecho, bueno Esto es por acá Y pues ya que no encontré El punto láser Pues voy a terminar Esta partida Y aquí salen ¡Gracias por ver! ¿Saben que estoy aquí arriba? ¡Gracias! ¡Gracias! Me equivoco Sigo con vida Me cansé La verdad me cansé Se olvidé de bajar esto Ya se va a acabar la partida Lo que sí escuché es por un caso Él tiene la muta No Y es que se escucha tan parecido Y bueno pues cada uno Era mal vestido Cómo odio que se queden quietos Bastante tiempo No lo veo No lo vi No lo vi Y era una rotica Una rotuca Pero bueno Como que es una versión beta No cuenta para Menos para mí Para nada Sino Solamente para probar las cosas Para ver cómo funcionan Y pues Ver qué es lo que se viene ¿No? Colectamos Colectamos Cuatro No esperaba grabar que es un video Pero bueno Estuvo bien ¿Ok? 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 Vamos a ver Y pues ya Y vamos a la versión Ah El modo entrenamiento Para que vean Que ya está la muta Y para que vean Que ya está el puntero Así Y a ver si podemos agarrar el puntero Ah Es el buk papu Buk papu patan 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 Vamos a ver Aquí está Mutan Y sus respectivas Y sus respectivas Buk Ponte el alance Y ponemos que se lo atrece Y darle una mira ¿No? Vamos a ponerle el subido 4 Y la vamos Y vamos a alejarnos un poco de el ruido para que sea mejor para que ustedes puedan escuchar mejor muy bien vamos primero con lo que es el AKM vamos a ver el recoil que tiene este es el recoil de la AKM y este es el recoil de la moto tiene muy buen bastante recoil pero es muy importante como les digo a media y corta vista la fácil de controlarlo y que deben salir muy bien y lanza como podemos hacer disparos y pues a corta y media distancia es buena la moto causa muy buen daño a larga distancia no tanto no tanto muy bien chicos espero que les haya gustado el video si fue así regálenme un suculeto like y activen la campanita para más notificaciones y videitos de este tipo recuerden que les dejo en la descripción el link de la descarga de la beta y recuerden patarse al canal de Imagine Lags donde nos podemos enterar de todo lo relevante revelante relevante de PUBG Mobile sin más por el momento quiero que les despido espero que les haya pasado muy bien nos vemos hasta la próxima chao we are heroes tonight we will fly above the sky we are heroes tonight we are heroes tonight we are heroes tonight Gracias.